Muy bien, entonces el santuario oculto, que es lo que vendían como nuevo hogar ¿Dónde se supone que está? ¡Wow! Ahí, a tomar por saco ¿Vale? ¿En serio? ¿Hay un lodo azal nulo? ¿Nujoch? ¿Estamos locos? Me pica mucho la curiosidad Pues, vamos a ir ahí Ok Modo carrera aún Esto va a doler Ah, ¿no? No me tiraron rayos Curioso Vale Vamos a cambiar de vehículo Jeje Hola ¿Qué tal? ¡Brum brum! ¡Hostia! Vale Sí que hay cositas ocultas por aquí ¡Woohoo! ¡Qué atajazo! Defensa de almorra General de Misfil ¿Pero dónde está el nodal? Le dajo la cabella Ya no me lo marca Qué raro Y el cofre Ah, debe ser arriba Pues va a estar complicado sobre el ataque No 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 es hasta la... Quizás Y tampoco lo acabo de ver mucho Bueno Bueno, da igual Pocos Queríamos ir Al puntito verde Que además tiene el teleport Sí Vale Vehículo todoterreno Vamos allá Vale Vale Pero antes de entrar Vamos a pillar esto de aquí Y esto de aquí Otro monumento ¿Para qué sirve esto? Ni idea Vale 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 El santuario tenía Dos otras entradas Y una de ellas La del oeste Daba una zona con agua Que luego era todo terreno de caza Pero el mapa ha empezado por aquí Esta era la esquina Dejame en paz Dejame en paz Dejame en paz Vista allá arriba Hace la de roca Hace la de roca Bueno, ya. ¿Qué estoy pasando de ti, eh? Voy a ponerme a jugar. No. Ahí. Yesssss. 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 ... Un gran gran hijo, con un poco de banner. ¿Estás bien? Cralkatoric está en los miedos. Unos de otra realidad están en nosotros. Tenemos que resolver esto, Bran. Hey, lo que logramos. Lo siempre logramos. Vamos a tener este lugar listo para acercar a los survivors. Entonces, vamos a resolver el problema más grande. ¿En serio? Vale. No, 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 no. Podemos usarlo como base, desde la que formar nuestro plan de guerra. Y descubrir cómo limpiar ese maldito de la guerra. Comandante, finalmente encontramos a Aurene. Ella... Ella cayó del cielo por la Gendara. ¿C cayó del cielo? Ella está bien, pero necesita restar. Estamos en camino a la sanción con unos civilios. Entonces, mejor que tengamos este lugar listo para ella. Nosotros necesitamos activar el fuego de la Cormier. ¿Aactivar qué? Su final donación a nosotros. Usó su magia para mantener la zona segura. ¿Vale? Eso parece que era una salida. Cos, tío. Me marcas aquí en el mapa, pero aquí no hay nada. Pues nada, entro. Si es que me dejan. ¿Y qué sentido tiene que se lo tenga que decir? ¿Qué pasa? Te vas a quedar esperando. No, 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 no. ¿De verdad tienes miedo a las arañas, Braham? ¿Será este cacharra? Esta zona con los puentes sí que la recuerdo. El fuego de la luz, los luzes, les darán el fuego de la protección del Cormier. Déjame saber cuando esté listo. Y... Puede que querías que estén atrás o algo. No ha sido abierto hace un tiempo. Pero, a ver... ¿Para qué quieres que me prepare? Si no me deja salir de esta zona sin que se reinice la instancia. O sea que... Dale, brillo. ¿Por qué no está la luz de la caja? Los huevos deberían bloquear el fuego. El asalador, más arañas. Los huevos deberían bloquear el fuego. 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 Sin que te vayan ni derrotas. Vale, la progenitora de Dios es la que hizo el ruido y tiró arañas después. Ahí bala. ¡No! 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 ¡No, cabie, cabie! ¡Sus en el punto! ¡Vamos, Braham! ¡Vamos, Braham! ¡Madura un poco! ¡Vamos, Braham! ¡Vamos, Braham! ¡Dios, otra vez! Bueno, a ver, así voy rápido. ¡Vamos, Braham! ¡Vamos, Braham! ¡Vamos, Braham! ¡Vamos, Braham! ¡Volveré! ¡De verdad que estáis!? marathon ueloño. Ni merk, sé por qué está instalando, a las pabillas nãoем. Pero la trusted que estáis 아침 pronta. Y suficientemente intensasos. El trocouce flows. ¿Qué se pasa ahí? Hermanos conversationчá tú! Más recommendation we're all in seven minutes didn't think you'd pull it off just glad it's over I didn't know you were I'm not, but it's just rocks always takes care of the spiders I think we can re-light the spiders now commander, do the honors you'll need this, catch there Ahí, este lugar tiene un nuevo propósito. Se parece que necesita un nuevo nombre. Deseo que te declaro el refugio de los hermanos. Perfecto. Espero que tus amigos se puedan. ¡Wow! ¿Qué están haciendo aquí? ¡Oh, hola, comandante! ¡Garín! ¡Nos hemos conseguido! ¡Vamos a ir y despejlo. ¡Puede! ¡Triulal estructura! ¡Bioluminescentes tracios! ¡Esta laera es el Lumenelacodentis! ¡Están supuestos a ser extintos! ¡No! No es que no me gusta estar segura aquí, pero ¿cómo vamos a parar el maldito? Rapatorx presenta en el Ness está destabilizando el margen entre nuestro mundo y el Ness. Entonces, ¿qué significa eso? No, 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 no. No he dado un segundo de calma. No tengo más potenciales de comprarlos. No, no, no. No, no. No. No, 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 no. 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 No sé para qué vale esto, pero... no. No lo voy a romper. No me vuelo que te va a doler. No colocaste al proyecto ahora. Ah, salen pequeñines. Bueno... Qué broma que taron. Bah, en vería, en vería mal. ¡Suscríbete! 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 ¡Mierda! Ahora hay más. Nada, téntate. No, pero no tiene... Un vulnerable. Vale, guay. ¡Buff! Estos van a pasar muchos. Mal asunto. Vamos, coño. ¡Buff! ¡Muchos! ¡No! ¡El logro! ¡Se me va a ir! ¡Uff! ¡Suscríbete! ¡Muchos! ¡No! ¡No! ¡Muchos! 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 Vale, conseguido. I can't believe. Snaff, it's really you. And air. But you're both dead. How is this possible? You're asking the wrong, Norn. Look, we can't stay in this world for long. Glid sent us with a message for Oreen. Alcatoric has begun to consume the magical energy inside the mists. Just like he consumed Balthazar's magic. That explains all the chaos out there. If allowed to continue unabated, he will devour reality itself. Glish was right. Oreen is inside. This way. Mother, I... I don't... Can we talk? Bram, we don't have a lot of time. And talking is never our strong suit anyway. What's done is done. I wasn't what you needed. I know that. I'm sorry. But I had to be true to myself. I had to follow my legend. I didn't want to leave you behind. Believe me. And you've caused. But if I'd stayed, what good to you would I have been? I'm not asking you to change the past. I just... I'm seeing you now. Is it really too late for us? Yes, Bram. It's too late. I'm dead. And then anyway, I could never have been the family you needed. There's a lot of pressure, but they're going to go to their family. These people love you. They will grow your legend. If you just stop trying to drive them away. What? And yet they're still here. Look at that. Let me go, son. Live your life. Mr. Snap? Sir? Um, can I pick your brain about concave versus convex reflectors in surveyor golem visual sensors? You're quite pre-cultious, aren't you? What did you say your name was? Tiny? Sir? Ah, Zoot is Adventist. That explains it. Uh, explains what? Oh, I've heard great things. Hey, Oreen. How are you feeling? Oreen, I need you to listen carefully. Your mother sent us. Clint is doing everything she can to hold off Kalkatorik. But she won't win. She needs you. It's time for you to fulfill Glint's legacy. Wait, what does that mean? Oreen must heal Kalkatorik. And replace him as Elder Dragon. Now. No. She can't face Kalkatorik alone. She isn't ready. Not alone, Commander. Your fate is inclined with her loss. The prophecy hinges on her loss. You must take him down together. And do not tarry. The more you wait, the more powerful Kalkatorik will become. What? You expect them to take down a walking hurricane by themselves? Oreen's still a kid! Stop it! You're scaring her! This is why you were one together! Last wave. Because he didn't have a champion, Commander. He didn't have you. And I'm going too. They're not doing this alone. We're not doing it at all! Oreen, look at me! Defeat Kalkatorik and take his place! It's what you were born to do! Oh, man! And you're coming down! You're coming down! He's coming down! I'm coming down! I'm coming down, Miranda! Hace un doctor extraño Hace un doctor extraño Orin! Mother? What was that? The battle with Krakatorik Orin has had a premonition A vision of the future Of multiple futures The outcome is always the same No matter what we do Orin dies We just came from outside Orin broke straight through the branded crystal She's... she's gone Oh gods, not even the dragon will face Krakatorik What are we going to do? We have no way to know when he's coming Please, everyone calm down Calm down? You saw what it's like out there Vormir, hear my prayer Actually, I think I can... He comes out of nowhere, I don't wanna die We already lost the whole village I have an idea... We have to fight back It's no use, we'll never see him coming Everyone? Blish has something to say You're frightened And you have every right to be But we need to be strong for each other We need to stay calm How are we supposed to stay calm When an elder dragon could attack at any moment? Luckily, handling dragons is what the pack does best The commander and I have a plan to keep you safe What is it then? What's the plan? Patience If anyone can think his way out of this It's Blish He can do anything In accurate, but thank you I believe I can create a device that will warn us when Krakatorik is coming And we're going to begin working on it immediately Right, commander? Uh, yes, of course Lead the way I'll send word to the remaining Sunspears, commander They should join us here soon Now are we supposed to just... Trust him? A golem? Well, we have to leave again Is it true? Is it true? Is it true? Is it true? Do you really have a plan? Not yet But widespread panic had to be averted However, I have the beginning of one This aside Our most pressing problem is that We don't know when or where Krakatorik will appear But if we were to enter the mist And to fix a tracking device to him I can create an algorithm to predict his movement And use it as an early warning system Evacuate the settlements he's headed toward But how do we pull this off? Leave the device to me A boony allure Magic hastily enough to tempt a dragon Something like... Ah, Althazar sword Well, there... Might be a problem with that I know The sword was lost when you kill a Balthazar It may not even exist anymore But what it is The fire is currently surveying the battle site If anyone can find that sword, it's them Shall we? Thank you It's a bit weird It's not a bad idea That's how I have to find it To return to the sun With any person that has access to I'm going to kill Yahae It's not a bad idea I have to kill Yahae That's why I will kill Yahae That's why I have to kill Yahae I'm gonna kill Yahae Okay La misma teoría aquí. Necesitamos a Pralcatorik para ingestir el dispositivo. El sorda de Balthasar, y por extensión, su catedral magia es el canto. No es muy complejo. Perdón, necesito tiempo para pensar. Podemos hablar más tarde? No es nada. Cierro, había preguntado por el auto. Es un dibujo. ¿Nos puede poder tomar una penas? Sigo, ¿hí puede tomar una arma? Además, los escuellos de los heros tienen disque sin ayuda. Solo lleva a su disquecante. Correcto, tenemos que hablar de dejar a la gente tener suerte. Vale. Pues... Salgamos de instante. Vale, lo siguiente es en el siguiente mapa. Lo que sí, antes de ir para ahí... Quiero hacer una visita más al sitio este. Para ver qué se puede hacer dentro, sin ser en instancia de historia. Vale. Cos sobre cos, segunda parte. Hostia, un cofre es online. Vale. Al cero, al cero, al cero, al cero, al cero. Cosa cerrada. No. Me sigue haciendo mucha gracia que hayan traducido Second Spear como Lancero de Segunda. Sí, así es. Son de los ocultos o más tarde. O sea, más antiguos todavía. Vale. Vale, se va a servir para convertirlo. Pensé que era mejor lo que era. Y un conversor de... Vale, para cambiar los atributos. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué le baja la rareza? No. 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 Le baja la rareza, pero, sin embargo, se me permite después engarzarlo en cualquier lado. Qué raro. He escogido tal y cual... ¡Ah! No, 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 no. No, 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 no. Vale, le vas a hacer una especie de nido aquí. Estas han hecho. Bien. Aquí están practicando. Joder, mucha gente, ¿ya qué? ¿Por qué se llama Tano? No es como ese. Vale. Vale. Producción disponible, Producción disponible. Ajá. Como eso es con lo que se construyen las cosas, ¿no? Eh, déjame en paz. En serio. Pues nada. Construye tu monopla. Un monumento para los muertos, ahora que estás muerto. Eh, aquí hay otra colección. No. 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 a saber dónde están vale, aquí no es a ver, tampoco especialización no sé estarán sí, a ver hombre hombre muy buena recompensa vale y el otro hombre, retribución carmen en el dominio de Korn, en serio está mal traducido vale eso que no es nada de nuestro mundo esto lo da puntitos coleccionable bueno, vale pues corto vídeo aquí y vamos a ir a buscar la espada de Baltazar en el siguiente capítulo y y y y y y